Feliz Navidad amorcito, deseo que llene tu corazón de los mejores sentimientos para que los compartas con tu bella familia, que quiero tanto, un fuerte abrazo, los quiero a todos, mi vida, el mejor regalo de Navidad que he podido recibir ha sido tu amor, no hay nada mejor que eso. He preparado una riquísima cena para que cuando llegues y así esperas la llegada del niño divino, un beso, un abrazo, en esta Navidad te quiero, te amo y espero que no sea la primera Navidad, sino que sean muchas Navidades que las pasamos juntos. Dios, te amo con todo mi corazón, no olvides que tú eres el aire que respiro. Feliz Navidad mi amor y un próspero año nuevo, que este año que venga sea mejor que este que vamos a pasar. Te amo, te amo con todo mi amor, con todo mi corazón. Te amo, te amo con todo mi corazón.